BTS estaba programado para salir del aeropuerto de Incheon, Seúl, hoy hacia Las Vegas, donde actuarán en los premios Grammy y en su concierto. Los fanáticos estaban emocionados y emocionados de ver a los miembros en el aeropuerto. Pero para sorpresa de los fanáticos, Jung, Seúl que se había ido a los EU, Jafa, Safe Flight, JUNGK, OOKA junto con Jung, Seúl que se hizo cargo de las tendencias mundiales tan pronto como se reveló en un artículo de los medios coreanos que BTS Jung, Seúl que había dejado el país antes de tiempo. Punto. Jung, Seúl también fue tendencia en Twitter con más de 559,000 menciones, mostrando cuánto lo aman y lo extrañan. Créditos arroba daily, barra baja jk, update en Twitter. Se reveló que la razón por la que Jung, Seúl se dirigió a los Estados Unidos temprano mientras que los miembros de BTS se fueron más tarde fueron los Grammy. Vigit Music compartió con K Media que Jung, Seúl se fue con el personal debido a algunas revisiones y preparativos para su próxima presentación en los premios Grammy. Los reporteros en el aeropuerto de Incheon estaban muy decepcionados de no encontrarse con Jung, Seúl, ya que un reportero japonés también soltó un largo suspiro después de decir parece que Jung, Seúl se fue ayer. Asterisco suspiro asterisco. Los fanáticos no pudieron evitar mostrar su sentimiento sobre cómo extrañan a Jung, Seúl y su icónico aspecto de airport fashion al compartir fotos de sus visitas anteriores al aeropuerto. El aeropuerto de Incheon